Catorce En el mayo yo estaba contento dos de pantaleón Me creían difunto y me guardaron luto pero estaba vivo Un cachaco asustado corriendo se fue pa' vadillo A pedir que le dieran diez pesos pa' hacerme un cajón Un cachaco asustado corriendo se fue pa' vadillo A pedir que le dieran diez pesos pa' hacerme un cajón Pero no me he muerto ni me muero todavía Para ser difunto ese tiempo está muy tarde Pero no me he muerto ni me muero todavía Para ser difunto ese tiempo está muy tarde Y todos mis amigos que me vieron por la calle Dijeron el mono cuando resucitaría Y todos mis amigos que me vieron por la calle Dijeron el mono cuando resucitaría En Olumitan dijeron el mono desapareció Al mono fragoso se le ha separado el cuerpo del alma ¿Cómo es posible que el cueta profundo termine su fama? Vamos a dar la noticia tan grave que el mono murió ¿Cómo es posible que el cueta profundo termine su fama? Vamos a dar la noticia tan grave que el mono murió Todos mis amigos que conocen el detalle Dijeron entonces se acabó el cueta profundo Todos mis amigos que conocen el detalle Dijeron entonces se acabó el cueta profundo Y en esos momentos que yo estaba moribundo Fue donde San Pedro y no me quiso dar las llaves Y en esos momentos que yo estaba moribundo Fue donde San Pedro y no me quiso dar las llaves Y si era en la rubia de abajo estuviera en la gloria Fue donde San Pedro y no me quiso dar las llaves Fue donde San Pedro y no me quiso dar las llaves